hola hola qué tal bueno bueno buenas a todos saludos saludos bueno voy a hacer un pequeño cuadro como explicaba en el vídeo en el intro este cuadro va a ser un atardecer y es que va a ser un venado todo es inventado entonces espero que le guste este día empezamos para amarillos y marido para acá y maravilloso y y un poquito de color negro color blanco no está el brillo un poquito de papel como quieran llamar ustedes y eso lo realizamos así ese es el efecto que quiero lo que deseo un galáctico ok ya que tengo el efecto deseado ahora proceso de echar aerosol o sea brillo de esta manera para que se ve brillo sin para dos definiciones para secado y para hacerle a la pintura que se agua además ojo punto sólo se hace sólo se puede trabajar en el aerosol o la trinco p está fallando este mis víjaros ya se secó se secaron rápido este blanco aquí para hacer unas pequeñas nubes no sí 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 no es un galáctico un galáctico señor es gracias por el apoyo de recibir ok ¿está quedando? el aerosol es impredecible porque todo lo hace en el momento no es un galáctico que pasan cosas cool y pasan cosas cool ahora agarro de nuevo mi mi clicko mi brillo ya que tengo terminado esta parte que yo decía la terminó agarro mi brillo ahora de nuevo mi magazine como quieran llamarle papeles o cosas que no me voy a hacer como quieran llamarle ustedes lo hago de esta manera lo hago de esta manera lo hago como un zig zag un poco rápido algo así algo así así voy a tomar el brillo si hay que tener una espátula lo puedo hacer también así agarro color negro agarro color negro agarro color negro mi papel y hago pequeños montañas aquí ok 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 solo sin tener imaginación pasan cosas cool que la hija y hay que ser aquí El rey del atardecer 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 Ok, ahora El rey del atardecer Unos pequeños arbustos por aquí El rey del atardecer El rey del atardecer Ok, ya que tengo mis arbustos por aquí Unos pequeños Unos pequeños Este, este, rocas y las rocas y las hago con las mismas patas Miren que fácil, miren que fácil, miren que fácil Ok, ok, ok... Ok, ok... ahora procedo a agarrar mi un pedazo de de papel de charosol de esta manera para hacer unas pequeñas un pequeño riachuelo de esta manera sin miedo uno aquí y otro por acá lo que quiero es proyectar es que el fondo está más brilloso que hay más luz y aquí que gemene más un poco oscuro para que se refleje la oscuridad de hacer nada pues pues al venado puedes decirlo de esa manera contemplar este un atardecer galáctico gracias a todos por el apoyo así que cuídense bendiciones gracias a todos